Hola, buenos días compañeros, público de Telediario, es un placer saludarlos en esta mañana de jueves, ya casi viernes, ya casi fin de semana, así es de que es momento de prestar atención a las condiciones meteorológicas para que nada lo vaya a tomar por sorpresa, porque seguimos destacando las altas temperaturas en toda la República Mexicana, y las precipitaciones escasas hacia el extremo noroeste, norte del país, occidente, sin embargo, el desarrollo de algunos chubascos y tormentas eléctricas ayer se estuvieron reportando en diferentes sectores de la región noreste, sobre todo hacia Coahuila, en Nuevo León, en diferentes puntos de aquí del centro del país, y destacamos que estas precipitaciones combinadas con las altas temperaturas pueden generar un ambiente bochornoso y hacer que la sensación térmica se sienta mucho mayor, además de que los chubascos y tormentas eléctricas se pueden registrar localmente fuertes, aunque de corta duración, por eso es importante extremar precauciones y no tomar a la ligera las condiciones meteorológicas, y sobre todo a las altas temperaturas, hay que cuidarnos mucho, mantenernos en constante hidratación, evitar exponernos por tiempos prolongados al sol, y si tenemos la necesidad de hacerlo, hay que proteger nuestra piel con protector solar, con algunas gafas, con alguna sombrilla, esto por supuesto nos ayuda bastante. Hoy esperamos treinta y tres calurosos grados, la historia es muy similar a la de la jornada de ayer, donde tenemos un treinta por ciento de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo durante la tarde, y ya por la noche, algunas nubes y veinticuatro grados. Mañana, mismo panorama, cielo parcialmente soleado a medio nublado, cuarenta por ciento de lluvia, dieciséis con treinta y tres, reduce este pronóstico de precipitación, pero no se logra descartar por completo para sábado y domingo, mínimas de diecisiete grados, máximas que se aproximan a los treinta y cuatro, treinta y cinco grados Celsius, muy calurosas, estas altas temperaturas, que prácticamente son récord aquí en la capital del país, hay que estar al pendiente de niños, adultos mayores, y también de las mascotas, porque ellos, por supuesto, también sufren de estas altas temperaturas. Hoy en Ecatepec, la mínima, ya marcó los dieciséis grados, la máxima se va a aproximar a los treinta y dos, Texcoco, quince con treinta y uno, Naucalpan, quince con treinta y uno, también durante este día, Nesa, dieciséis con treinta y uno, y trece con veintinueve hacia Chalco, donde claramente podemos observar el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas, pero solamente de forma ocasional. La capital poblana, hoy con treinta y dos grados, un panorama bastante similar al nuestro, parcialmente soleado, chubascos ocasionales durante la tarde, que persisten para el viernes, aunque el sábado desaparecen de forma temporal, y van a estar de regreso para concluir esta semana. Toluca, lo que ya es costumbre, ambiente frío, esta mañana, la temperatura ya marcó los once grados, la máxima va a ser de veintisiete, también hay pronóstico de lluvia ocasional para hoy y mañana, donde las temperaturas no tienden a modificarse. Hoy le damos la bienvenida a la luna llena y cambiamos a menguante hasta el próximo jueves treinta de mayo a las once de la mañana con doce minutos. Es mi reporte meteorológico, no se vaya ni le cambie, yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.